La Lucha de Campeonato La Lucha de Campeonato La Lucha de Campeonato La Lucha de Campeonato y eso lo voy a demostrar el próximo viernes porque las oportunidades para un servidor apenas comienzan y no vengo por el cinturón, vengo también por esa cabellera tiene que andar con mucho cuidado se nota cansado, se nota frustrado porque dice que tu cuerpo, tu fuerza no le permite hacer los castigos que él debe él lo acaba de señalar, lo acaba de decir nos estamos preparando al 100% porque como te repito es un reto muy importante en mi vida y me voy a preparar al 1000% para dar una gran lucha yo no vengo a ver si puedo porque puedo, estoy aquí y yo a eso vengo a derrotar a un gran campeón porque el valiente es un gran retador ¿Va a ser una semana corta, larga? ¿Cómo te metió esta semana el camino el viernes? Para mí va a ser la semana más larga de mi vida y son las horas con más ansiedad espero para enfrentar ya a este gran campeón y demostrarle que el valiente pide oportunidades porque las merece ¿ansiedad o preocupación? No, no estoy preocupado, simplemente ansiedad por enfrentarlo como voy y dar a la gente una gran lucha de campeonato lo que es una verdadera lucha de campeonato porque el último guerrero tiene un estilo muy propio, muy personal es un gran luchador de castigos y de fuerza pero también un luchador a ras de lona muy completo y yo quiero demostrarle al público y a la gente de programación que el valiente se está preparando para estos grandes eventos ¿Puedes agradecer el triunfo? Yo estoy seguro de lo que estoy entrenando estoy seguro de mí mismo y yo no dudo de mi capacidad no dudo que él es un gran campeón pero te lo vuelvo a repetir con estas palabras de humildad soy un gran retador y quiero demostrarle a él y al público que el valiente no le teme ni a Dios